El Reino del Norte Mi gente si buscan soluciones para los problemas en el barrio Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones Grito el anillo a mi gente Problemas lloran, oye problemas lloran Escuchen la voz de Mick Sanne que toda mi gente junta Tiempo para reconocer que adentro piense el cambio Deja toda la mentira y pone Dios primero Para los mandamientos, amamos una a otro Así me a todos sus hijos como a Marte más Dios también Porque sin la ley nunca vamos a recuperar Pone la ley primero Mi gente si buscan soluciones para los problemas en el barrio Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones Siempre que tenemos este segmento hay gente que se altera Otros no, otros les gusta el segmento De hecho muchos han ido a la página de Israel Unidos en Cristo en YouTube Y se han suscrito al canal de ellos porque quieren saber un poco más Esta gente de Israel Unidos en Cristo Algo que me gusta de ellos es que no tienen pelos en la lengua Es que ellos dicen lo que ellos creen y olvídate Y como dicen por ahí A Dios que reparta suerte O sea, así son Le doy la bienvenida a el oficial Jerez Que está con nosotros Oficial, ¿cómo está? Oye, saludo, saludo Bueno, señor Rey Cruz Un placer, hermano Un placer Bueno, también le doy la bienvenida al oficial Jerez Que estará con nosotros leyendo los versículos Me gusta el cuadro ese que tienes ahí Del león Ese me gusta Gracias, gracias Rey Bueno, vamos a entrar Hoy el tema está caliente Porque hace un tiempo El diácono Joshua nos estaba hablando a nosotros De cómo los puertorriqueños O cómo llegaron los judíos en toda esta área El tema que ustedes tienen en el día de hoy Que es la llegada de los puertorriqueños a Borinquen Definiendo lo siguiente O sea, porque yo Definiendo que Borinquen es la isla Los puertorriqueños es los que están ahí dentro Y esto lo traemos porque buscamos Si es verdad que los puertorriqueños son puertorriqueños Si los puertorriqueños son taínos Si los puertorriqueños son taínos con africano y español O si los puertorriqueños son judíos Oficial Jerez, ¿qué tú crees? Una pregunta, mira, que es muy, muy interesante Yo me crie, señor Rey Cruz Primero, queremos darle la gloria al Altísimo y su Hijo Jesucristo El Mesías Negro Darle la gloria a él Y saludo a los obispos Y Diakono Yashua Saludo para el liderazgo Perdóneme Perdóneme Usted acaba de decir ahora Le queremos dar la gloria A todo Y yo escuché bien El Mesías Negro Usted dijo Sí, claro que sí El Mesías Negro De la Escritura ¿Lo vamos a comprobar? Me va a hacer romper el cuadro que yo tengo en casa El cuadro que tengo en casa Ay, mi madre ¿Te puedo enseñar algo? Bueno, vamos a empezar con el tema Vamos a empezar con el tema Adelante Vamos a empezar con eso Dale Isaías 41 y 21 Hay una cosa, señor Rey Cruz Que nosotros hicimos cuando salimos a predicar en las calles Nosotros salimos y enseñamos Según la Biblia Que Cristo es negro Y te vamos a decir por qué eso es importante Porque sabemos Yo como siendo Yo soy un ser llamado Hispano-Latino Yo sé que nosotros tenemos Primos, tíos y tías Que son negros, blancos Bronces De indio, de africano Nosotros venimos en todos colores Yo entiendo todo eso ¿Verdad? Pero cuando salimos Nosotros siempre decimos A nuestra gente ¿Por qué? Si Cristo es blanco Enséñame Enséñame que Él es blanco En la Biblia Y le damos mil dólares Y nadie viene a coger su dinero Le dejamos hacer trampa Y decimos Puedes buscar por Google también Lo puedes googlear Si Él es blanco Tenemos mil dólares Ahí está disponible para ustedes Nadie ha podido probar Nadie Nadie quiere el dinero Rey Cruz Nadie quiere el dinero Las cosas Yo creo que las cosas están buenas Nuestra gente no están sufriendo Porque no quieren el dinero Bueno yo Tú me lo dices así De primera instancia Y yo no puedo Yo de verdad No encuentro en ningún sitio Que diga que es blanco Eso como que no Nos vendieron eso en películas Nos vendieron eso en películas Nosotros estamos aprendiendo Nosotros estamos aprendiendo la Biblia Según Telemundo Univisión Galavisión Pero No estamos comprobando nada ¿Verdad esto? Lee eso Oficial Gideon Por favor El libro de Isaías Capítulo 41 Versículo 21 Alegad por vuestra causa Dice Jehová Presentad vuestras pruebas Dice Jehová Ahí está Presenta la prueba ¿A dónde? Ahí es lo que dijo Dios Él dice Preséntame la prueba Si tú me dices Que Cristo tenía el pelo lacio Un hombre blanco Que se parecía Y no piga piedra Con Con una Un vestido Traje puesto Enséñame la prueba Eso en la Biblia Lo pones más parecido A A estos de novela Julián Gil Y a Y a todo O sea Lo pones más Más así Más así Ay mi madre Bueno Ahora Ahora La pregunta ¿Verdad? Porque tú dices Ahí tú dices Que Que Jesucristo Es negro Entonces Si en Puerto Rico Somos una mezcla Como dicen Española Antillana O sea India Y africana Nuestra Nuestra sangre judía Viene más por el área española O viene más por el área africana Esa Lo que nos enseñaron Esa enseñanza El hermano Rey Cruz Don Rey Cruz Don Rey Cruz Perdón Hermano Esa Esa enseñanza Nos enseñaron a nosotros Para Como confundirnos Según la La ciencia De como Dios Hace la raza Puedo yo Porque tú dijiste Que yo dije Que Cristo es negro Tengo que ir para atrás Bien rápido Yo sé que tú Tenías tu pregunta Pero es que Nosotros los hombres En púrpuro Y Y Y Y Horro Yo sé que nos miran como locos Pero no somos nosotros Que decimos eso Es la Biblia que lo dice Y lo queremos comprobar bien rápido Apocalipsis 1 y 1 Para comprobarlo Que no Eso no son Mi opinión Ni Nuestras emociones Lo podemos confirmar 100% Te podemos dar la prueba Que él es negro Más sin embargo Ellos no pueden dar Prueba Que él se parecía A caucasiano Vamos a leer el guirio El libro de Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 1 La revelación De Jesucristo Ok Sabemos que revelación Significa Revelar Esta es la misma Biblia Que está cogiendo polvo En muchas de las casas De nuestros Abuelos y abuelas Que no leen la Biblia En la mesita En la mesita de la sala En el Salmo 23 Ahí Tú sabes lo que es Ya tú sabes lo que hay Rey Cruz Ya tú sabes De la movida Ya tú conoces Mi pana Dale Dale 14 Pero eso 14 Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Para ahí Ok Eso es lana Ok El pelo era blanco Y lanoso Ahora la lana ¿Dónde viene? La lana muy seguramente No viene de algodón Eso viene de un animal Y no es lacio Como del caballo No, no El pelo de oveja Del borego No es lacio Y de ahí ¿De dónde viene la lana? ¿Qué nación de gente Tiene el pelo Crespo O rizo? O como decimos nosotros ¿Verdad? Que mi papá era también Mi papá era racista Pelo malo Pero mi mamá era negra Pero ese pelo es rizo Pelo lanoso Eso es pelo De los ser llamados africanos O sea Que era más parecido Como el que Hollywood Nos mostró a nosotros En la película Bruce Almighty Que hizo Morgan Freeman Gracias 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 Vamos a seguir comprobándolo Deja esa foto ahí Me encantó ese punto Ok Ellos saben Ellos saben La verdad Dale verso 15 Verso 15 Y sus pies Semejantes Al bronce No Guidión Lee la Biblia bien Dice Blanco Léelo bien Y sus pies Semejantes Al bronce Ah Me está fallando Guidión Me está fallando ¿Qué dice la Biblia? Y sus pies Semejantes Al bronce Bruñido ¿Qué color es bronce? Tenemos tres medallas En los olímpicos Tiene la de plata Que es gris La de oro Que es amarillo Y la de bronce Cuando vamos para la playa Para decir que me voy a broncear Es color de nosotros Pero la línea sigue ¿Verdad esto? Para Por si acaso Hay gente que dicen Bueno Ok No es blanco Posiblemente árabe O si Sigue leyendo Y sus pies Semejantes Al bronce Bruñido Refulgente Como en un horno Quemado Al diente Como en un horno Una estufa ¿Tú has quemado el pollo? ¿Tú has quemado el pollo? Sí, sí, sí No se pone blanco Se pone Se pone negro El pollo El pollo quemado No se pone blanco Yo nunca he visto un pollo Que se ponga blanco No, 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 no Estos son unos Unos pies Unos pies bien negros ¿De dónde sacamos Un hombre caucasiano? O sea que Es más o menos Como estos colores Estos colores Son los Los bronce Son colores oscuros 100% Correcto Así es Era bien negro Quemado Según lo describe Apocalipsis Su piel era De estos colores oscuros Ajá Y el pelo Blanco En rolo Como el pelo En curly Así como el Morgan Freeman Como de la Como de la película Bruce Almighty ¿Viste eso? Y ellos pusieron a él Como Dios En esa película Lo pusieron como Dios ¿Verdad? Dale Mateo 2 y 13 Que todo el mundo Conoce esta historia ¿Verdad? Esto Nosotros hay Mucho verso En el Nuevo Testamento Que está hablando De los profetas Que son negros Todos No nada más Cristo Los profetas Como Pablo Bernabé Simeón Los discípulos Todos son negros Pero porque lo pintan Blanco ¿Verdad esto? Sigue leyendo El libro de Mateo Capítulo 2 Verso 13 Después que partieron Ellos Es aquí un ángel Del Señor Apareció En sueños A José Y dijo Levántate Y toma al niño Y a su madre Y huye A Egipto Ok para Él dijo A José María Y coja al niño Y escóndete Que lo van a matar Escóndete Dijo en En Irlanda O en Alemania Con los gringos No Él dijo En África Donde está Egipto Como un niño O una familia blanca Se va a esconder En África Con egipcios negros No es posible Esto se llama El El censo El lógico Esto es lógico Que es una familia De la raza negra Se estaban escondiendo En África Huye A Egipto Dale Apocalipsis 2 y 9 So ahora Ok podemos confirmar Hay muchos versos Podemos confirmar Que no es blanco Y es negro So Porque eso importa Si el color no importa Era esto Era como lo presentó La película Bruce Almighty Exactamente Así era Ahora era Así mismo Si porque uno siempre dice Que Hollywood Nos está enviando señales La gente piensa Que no Esto es una película Hollywood Nos está enviando señales La pregunta Que te hago Ahora entrar Porque estoy Estoy ya convencido En lo que me dijiste Ok La pregunta Que me hago Cuando trataron De matar O esclavizar A esta raza La raza Negra Esto fue algo Para tratar De desaparecer La descendencia Del Mesías O esto fue Una pura casualidad Mi amigo Hesler 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 Dale Apocalipsis Muy buena pregunta Apocalipsis 2 y 9 Mira lo que pasó Porque nosotros Siempre pensamos ¿Por qué ellos Hicieron eso? Y por qué Ellos no dijeron Hermano Rey Cruz ¿Verdad? Ellos no dijeron Que el color no importa Y está bien Estamos de acuerdo Porque los latinos Nosotros somos de Todos colores Pero por qué Hundieron el mundo Con los ángeles blancos Cristo blanco La supremacía blanca ¿Por qué hicieron eso? Todo lo divino Es blanco Espérate Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Este tema está caliente Porque la pregunta Esa por donde va ¿Por qué nos Engañaron a nosotros Y nos pusieron Los ángeles blancos Los santos blancos La supremacía blanca Santísima ¿Por qué hicieron eso? Vamos a hacer una cosa Yo voy a ir a una pequeña pausa Voy a regresar con ustedes Con esta segunda parte Del tema Que está caliente En el día de hoy Y también vamos hablando De cómo entonces Llegaron los judíos A Puerto Rico Y si los puertorriqueños Son puertorriqueños O son judíos Y si son judíos ¿De qué tribu vienen? Todo esto vamos a hablar Y vamos a mezclar Historia Y todo esto aquí Venimos en breve Señoras y señores Hoy Con el grupo de Israel Unidos en Cristo El oficial Gideon El oficial Giles Está con nosotros También Todos estamos Vamos a regresar En breve Con más Aquí En Noticias Generación News Y en Tiva TV Canal 8 Canal 27 En Liberty Cable Canal 26 En Claro TV Y también estamos A través de Cadena América Y Noticias Generación News Continuamos en Noticias Generación News A esta hora Bueno En resumen De lo que estamos hablando Con el grupo de Israel Unidos en Cristo Que ustedes lo pueden conseguir En YouTube Tienen su página Y tienen bastantes enseñanzas Estamos hablando De que el libro de Apocalipsis Muestra que Jesucristo El Mesías Era de pelo blanco Como oveja Y que era color bronce O sea Por lo que podemos entender Que era una persona De color negro Con pelo blanco Como una persona adulta Y mostramos A Morgan Freeman En su papel En la película De Bruce Almighty Para que ustedes tengan Una idea De cómo Hollywood Nos mostró A un Ellos le llaman Dios ¿Verdad? Pero a un Jesucristo Nos mostró De color negro Es lo que estaban hablando Además El diácono Geles El oficial Geles Nos estaba hablando También De este punto Y estamos también Hablando con Gideon Al respecto Ahora la pregunta Que hago es ¿Por qué? ¿Por qué trataron? ¿Por qué trataron De cambiarnos La forma de ver A Jesucristo Y mostrarnos Los blancos Los ángeles blancos? ¿Por qué incluso? Y esto es un punto Que has traído aquí Me parece súper interesante ¿Por qué? Nos trataron De poner Que la santidad Se definía De blanco Para mostrarnos Que el maligno Se definía De negro ¿Qué tú crees Que ocurrió Aquí Geles? Eso Una pregunta Muy profunda ¿Verdad? Muy profunda Muy peligrosa También Pero como tú Diste más temprano Aquí no tenemos Pelo en la lengua Eso Vamos para adelante ¿Verdad? Dale Apocalipsis 2 y 9 Mira lo que dice La Escritura El libro de Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 9 Para Recuérdate que En el primer capítulo Él dijo Todo lo que tú ves Escríbelo Yo tengo Mira mi pelo Es lanoso Y mis pies Son color bronce Bruñido como en un horno Soy negro Él no paró A Juan el revelador Y le dijo No, 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 no No escribe eso En la Biblia Porque mi color No importa Él no le dijo eso A Juan el revelador Nosotros somos Los que decimos eso Pero Cristo No lo paró a él Ahora en capítulo 2 Mira lo que él dice Apocalipsis capítulo 2 Versículo 9 Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Ahí está hablando De los 12 tribus de Israel Su pueblo Lee Y la blasfemia Para Para Una blasfemia Es una mentira grande Una blasfemia ¿De qué? De los que dicen Ser judíos Y no lo son Para Para Hay una raza De gente Que se dicen Que son judíos Y no lo son So, ok Podemos decir Que el color No importa Pero Dios No le gustó Que hay una raza Por ahí Diciendo Que ellos son Los judíos Y no lo son Ay, mi madre Eso ahora Ahora yo te digo Que son aquellos De allá Que ellos son Los judíos Que son aquellos De allá Los que están allá Y dicen Ay, como yo estoy aquí Yo soy judío Bueno, si fuera así Los romanos Fueran judíos Porque los romanos Estuvieron en control De Jerusalén En montones de tiempo O sea El tú vivir en esa tierra No te hace ser judío Ay, no, 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 no Sí, sí Yo, ¿verdad? Ciudadanía Sí Pero sangre No Por eso ellos se llaman Israelís Y no Israelitas ¿Viste eso? Por eso ellos se llaman Jewish Y no Y no Jews Bueno Aquí hay un punto Interesante Que me gustaría que entrara La historia dice Vamos a leer la historia Ajá La historia dice Esto fue un escrito De la Universidad del Sur De la Florida Ok Que dice Que en el año 1492 Hubo un decreto De los reyes católicos Isabel de Castilla Y Fernando II De Aragón Ordenando la expulsión De los judíos de España O para ellos Los sefarad Que eran los sefarditas Portando a unos 300 mil judíos A enfrentar La situación De convertirse Al catolicismo O dejar el territorio En un plazo De tres meses Esto ocurre En el año Que se descubrió América Y ocurre Un año Antes del descubrimiento De Puerto Rico La pregunta Que te hago Esos que vinieron En los primeros Barcos Españoles Pudieron haber sido De estos judíos Que estaban huyendo Del decreto De la reina Isabel Y el rey Fernando Ellos Ellos fueron De los mismos De la misma familia De Amalek Ellos se llaman Amalek En la Biblia Los judíos Zafáldicos Ellos no son Judíos Ellos se llaman Jewish Recuérdate que Herodes También se convirtió A lo que se llamaba Judaism Había muchos Ser llamados Blancos Caucasianos Que se convirtieron A lo que Dijeron Lo que hicieron Fue Cogieron una Raza Y Inventaron Una religión Nueva Con una Raza Es como yo Yo puedo ser Yo siendo Boricua Yo puedo ser Un árabe Bueno Puede ser Un árabe Si tú Si vienes De ahí Pero si no Vienes de ahí No puede ser Árabe Un pero ¿Se puede convertir A un gato? No, no, no Eso no ¿Yo me puedo Convertir a un chino? No ¿Entiende? Yo nací Donde yo nací De mi pariente De mi sangre Ellos cogieron Una raza Que se llama Judaism ¿Cómo es posible Si los judíos Es una raza Viene de juda? Hicieron una religión Porque Estaban En verdad No les gusta La verdad De la biblia Porque La salvación Les pertenece A los judíos Ellos dijeron No, no, no Vamos todito Convertirnos A una raza Y practicarlo Como una religión Para ser Aceptado ¿Entiende? Y la misma vez Le vamos Después Vamos a coger La identidad De ellos Y después Le vamos A cambiar La raza A ellos Y le vamos A quitar ¿Vela esto? ¿Tú puedes ver este libro? Sí, lo veo Sí Este libro Se llama Cristóbal Colón Y la participación Y la participación De los judíos Y los españoles Y portugueses Los descubrimientos Están en español Por atrás Y en inglés Por el frente Mira lo que dice Esto es lo que conocían Los judíos Cefáldicos ¿Verdad esto? Aquí dice Los indios De las indias Islas Son Hebreo ¿Viste eso? Así que Cuba Es nombre Hebreico La isla española Se llamó En la lengua Haití Forte Haití Que es nombre Hebreico Ellos sabían Que nosotros Hablábamos El lenguaje De hebreo Por eso Eso de la palabra Boricua Hayuya Yauco Humacao Caguas Yabucoa Todas esas palabras Son hebreos O sea Esas palabras No son Taínas Como nos dijeron Lo que significa Taínas Taíno Significa Gente Gente de paz Gente es muy amable Eso es lo que significa Esa palabra ¿Entiendes? Pero nosotros Nos llamábamos Boricuas Indio Boricua Ellos Nos llamaron A nosotros Taínos Nosotros Nos llamábamos Boricuas Que significa Gente Que son noble Gente nobles Y valientes Guerreros Exacto Señores valientes Y nobles Eso es lo que significa Boricua Nosotros Nosotros tenemos Esos libros Enseñando Nuestra gente Que mira Nosotros somos Del tribu de Efraín Y somos Los judíos Verdaderos Y mira lo que hicieron Esta biblia Aquí Se llama La biblia Del oso Esta biblia Tú no la encuentras En ¿Cómo se dice? En las iglesias Ahí está Mira Si Zoom Ok Para que lo vean Un poquito más Este Este es el Casiodoro De Reina 1569 Aquí se puede Encontrar La migración De los Ser llamados Puerto Riqueños Que se llamaban Boricua Cuando Cuando vinieron Cuando vinieron De De la captividad De los persianos medianos En 539 Antes De Cristo ¿Podemos leerle Esa historia? Donde estaban Cuando migramos Para este lado Del mundo Vamos a Segundo Esdras 13 Y verso 40 El libro De Segundo De Esdras Capítulo 13 Versículo 40 Ajá Estas son Las diez Tribus Cuales Fueron Llevados Prisioneros Fuera De su propia Tierra En el tiempo Del rey O sea Quien se alabanazar El rey De Asiria Llevó cautivos Ahora Estos libros Son libros Que quitaron De la biblia De la biblia Hoy La reina valera No tiene ese libro Fíjate O sea Que la biblia Del oso Tiene libros Que no incluye Pero porque Querían tapar esto Porque ellos Ellos quisieron Ellos Nos quitaron La identidad Y después Nos pusieron Nombres como Puerto Riqueño Hispano Latino Cubano O sea Que toda esa historia De que los indios Estaban en taparrabos Y que se yo que Y esto Eso es mentira Eso es mentira Eso Y que somos mezclados Eso es mentira Cuando llegaron Los españoles Tuvieron que Colonizar Y enseñarle a esta gente A hablar Porque no quieren hablar Eso es mentira Ellos Ellos vinieron para acá Y nos enseñaron Cristianismo Catolismo Nos quitaron Las leyes de la biblia Que son nuestra Herencia y cultura Nos fuimos De la verdadera Doctrina De las leyes Y nos implementaron Catolismo Cristianismo Testigo de Jehová Muchas religiones Bueno Cuando el principio De la biblia Dice Guarda mis mandamientos Hasta la última Página de la biblia Dice Bienaventurado Lo que guarda mis mandamientos Eso destruye La pregunta que te hago ¿Verdad? Para que Para terminar Porque ya se nos acabó El tiempo La pregunta que te hago Es Los que no estén Cumpliendo con eso Porque no saben Y se acaban de enterar Ahora Dios le va a culpar De eso O tienen un Bueno Tienen un break Porque tú no sabías De eso ¿Cómo es? No Ellos Ellos sabían Lo que estaban haciendo Sí pero Nosotros que no sabíamos Que estábamos aquí antes ¿Verdad esto? Sigue Sigue leyendo Lee más rápido Verso 41 Verso 41 Más ellos En común acuerdo Se determinaron Que ellos dejarían La multitud De las naciones Y salieron A un remoto país Mira lo que hicieron Los ser llamados Los 10 tribus ¿Tú sabes quién son Los 10 tribus? Aquí estaban Mexicanos Guatemantecos Brasileños Argentinos Lo que hoy se conocen así No se llamaban eso Hasta que vinieron Los españoles Pero nosotros Antes fuimos Unificados Hoy no estamos así Los dominicanos Están allá Los cubanos Están por ahí Los mexicanos Estamos No tenemos unidad Los ser llamados Hispanos latinos Sigue leyendo Donde nunca Hombre habitó Eso fue Este lado del mundo Nadie nunca Habitó Este lado del mundo Hombre habitó Este lado de acá Exacto Sigue leyendo Verso 42 Que ellos allí Podrían mantener Sus estatutos Cuales nunca Mantuvieron en su propia Tierra Exacto Porque estaban En mucha idolatría Eso lo puede leer En el libro de Osea Lee Y entraron en el Éufrates Por los pasajes Por los pasajes Estrechos del río Ya que el más alto Entonces mostró señales Para ellos Y ayudó a calmar El torrente Hasta que ellos Hubieron pasado Lee Ya que debido A que aquel país Había un gran camino Para recoger Esto es De un año Y medio Ajá Y la misma región Es llamada Álzare Álzare Ahora vamos a ir Para un libro De los judíos falsos Mira Que se nos acabó El tiempo Dice aquí Había uno más Uno más Nada más Para ponerle Como se dice Sí Sí Se lo envía A Gideon Gideon Léeme esto Para terminar Para Para Ahí va ahora Es lo que lo buscamos Señores y señores Queremos decir Que para ustedes Seguir A Israel Unidos en Cristo Lo puede buscar En YouTube Así mismo Israel Unidos en Cristo Tienen Tremendos Videos También Todo esto Dios no existe Más en Ecuador La religión católica Dice satánica Dice Pastor y su única Puerta de mentira Bueno Todo Ay mi madre El canal Israel Unidos en Cristo Lo pueden buscar En YouTube Está caliente eso Adelante Está a fuego Está a fuego La lata Ya estamos sobre girados Por dos minutos Me están diciendo aquí Pero adelante El último Dale Gracias Encyclopedia Esto salió en 1906 Más de 120 años atrás Estos fueron los judíos falsos ¿Verdad? Los de Amalek Los judíos Zafáldicos Lee Álzare Nombre de la tierra Más allá del gran río Lejos de la habitación Del hombre En el que habitar En el que habitarán Las diez tribus De Israel Observando las leyes De Moisés Hasta el tiempo De la restauración Esa es la hora de hoy Esa es la hora de hoy Que muchos se están Dispertiendo Y sabiendo que somos Del tribu de Efraín Somos los doce tribus Sigue leyendo Según el cuarto libro De Estras Capítulo 13 Verso 45 Colón En esta Biblia Que no lo tienen Las iglesias Lee Colón Identificó América Con esta tierra Wow Ay mi madre Ahora sí Tenemos que dejar tema Para el viernes que viene Gracias 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 Ya nos tenemos que ir Nation is family Nation is community Nation is men leading by example Nation is women's support Nation is children with role models Nation is unity Nation is you Nation is much It's the Nation is Nation is ¡Suscríbete al canal!